Soy casi un nivel 9, de puta madre Creo que está mal visto lanzar hechizos en público, me la suda El mago no está trabajando, blasfemia Oh, encantador arcano ¿Dónde está el mago? A ver si tiene algún grimorio por aquí No me van a hacer nada si lo cojo Porque no pone a robar, pone a coger 33 de oro ¿Qué amenaza? Fantasma, oso de no sé qué ¿Cómo matar trolls? ¿Cómo matar trolls? Hola compañero viejero He visto un troll Deja de curarte ¿Alguna secreta de Finn? ¿Fin? ¿No tenía un arco de Finn yo? Me suda Un laberinto menor A ver qué Oh Qué guay Busco un grimorio o algo Crisis de Oblivion Comprado el cuarto juego Aluminas real ¿Qué hay aquí dentro? Rollo de papel Oh, rollo de papel Ah, me olvidé del botón Es este Me parece extraño Que con el botón izquierdo Actives la mano derecha Y con el derecho la izquierda Tengo que aprendérmelo Pero me parece extraño ¿Qué más puedo robar? Eh, prestar ¿Dónde está el mago? Mago Mago de Oz ¿Qué hacéis todos aquí? Es absurdo Que no haya forma De encontrar bollos de canela Decentes en este agujero De skivers Casi pienso Que se llama así Ya la tía Y... Cuidado con esas llamas ¿Qué llamas, idiota? Ahí está el mago Vale Nada más, tío Parece que esta condenada guerra Ha enardecido las pasiones De todo el mundo Yo prefiero mis libros Y mis conjuros Así que deseas dominar Que ya las domino Soy la hostia ¿Qué puedo venderte? ¿Varios? No quiero venderte Esquenos de almas Cártel de anego Primario de congelación Por diecinueve En serio Me has cobrado un montón Recompensa Bernaco Y burlor ¿Me voy a vender esta mierda? Ya me queda poco Pergaminos No me interesan los pergaminos La verdad Ya tengo más de cinco mil ¿Qué más puedo venderte? Puedo venderte esta mierda Que no se ve nada Genial Genial Eso creo Y bueno chicos Voy a comprar la casa Porque me gusta este pueblo Sirvo al Jarl Valgruf Como administrador La casa que mencioné antes Sigue disponible Si quieres comprarla Lo haré Maravilloso Aquí está la llave De tu nuevo hogar Tengo una casa Tengo una casa Que guay El Jarl ofrece una recompensa Por unos bandidos Toma Echa un vistazo a este decreto Para informarte Me gustaría decorar mi casa Me encantará ayudarte Hay muchas formas de Y por supuesto No olvides consultar Nuestra guía de decoración Doméstica Para ver la descu... Ahora ¿Qué te gustaría comprar? Cuesta bastante Decoración para el desván Joder Muebles para la cocina Hay bastante cosas Como desees Vuelve a hablar conmigo Si decides comprar algo Para decorar tu casa Aquí te ven Quiero sacar mi oro No, sube de nivel gratis A ver Me habían dicho que Libros Recompensa ¿Cuál de estas he usado ya? Por orden Valgruf el grande Se hace sobre A todos los hombres Y mujeres físicamente aptos De carrera blanca Que los bandidos Que se encuentran En la fortaleza de Valheim Han acosado Atracado y atacado A varios ciudadanos visitantes Por ello Se ofrece una recompensa A quien mate a su líder Recompensa con Z ¿Y el otro? Por orden De Valgruf el grande Idem 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 Joder Me da dos iguales Guía de decoración No, vale Dinero y todo Bienvenidos a un nuevo hogar Esta guía de... Solo tienes que Tenerlo A ver Mi extra Cocina Incluye un hogar Para el fuego Una mesa pequeña Y dos sillas No es una estantería Para almacenar Utensilios Claro Sala de estar Proporación de estanterías De pared Unos cuantos Mesillas auxiliares Y dos sillas Que se colocan cerca del hogar Comedor Añade una larga mesa De madera y un banco Laboratorio de alquimia Añade un taller de alquimia Como no Que sorpresa Desvan este paquete Incluye sillas y mesas Para mobilar el Desvan del nivel superior Y dormitorio Agrega dos mesitas de noche Una cómoda Y una mesita Con dos sillas Al dormitorio También incorporo Un muro Para añadir Intimidad A la dormitorio Bueno me la sude eso Con que puedo Dejar mi mierda ¿Puedo llevarme algo? Un caramelo Blando largo Tengo que pedirte Que pares Tus gritos Tranquila Tranquila amenaza A veces no me gusta Tener un olador Que carga En dos segundos Porque Pierde la gracia Hacer el Tuki 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 Con el Con la mierda esa Bla 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 Callaros todos Sube de nivel Eh Me hace caso Soy la hostia ¿Donde estará Mi casa? Esto no Esto no Mapa Mapa La ayuda Creo que esta es mi casa ¿Será Skyrim? Pues no se donde Está mi casa Podría estar por ahí Supongo Si voy a la izquierda Ahora Puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llego abanderada Y si voy para acá ¿Dónde está mi casa? ¿Por qué no lo dice nadie? Casa de Isolda Y Mercado Calderón de Arcadia Conocerón de Detector O como se llame ¿Qué es esto? Casa de Severio Bla 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 Hogar de la Brisa Aquí la llave Esta es mi casa Esta es mi casa Chicos Coño Qué susto me has dado ¿Qué haces en mi casa? Vete Bueno Es un hogar Está un poco sucio No hay nada Una mesa ¿Dónde puedo sentarme? Joder La mierda de casa Un cofre al menos O sea Un cofre Una cama Y un cofre Voy a dejar Mierda en el cofre Riven Voy a dejar Voy a dejar Antes que nada Toda la mierda Que empieza mucho Empezar por el final Ah Qué sueño Lo quiero hacer Ahora Eh Sí Uy no me lo llevo No No Sí El veneno No me sirve de momento Pero Tomates Oh Lo usé Sin querer Igual Esto Esto Los ingredientes Me los llevo comido Por si acaso Y las pociones también No pesan tanto tampoco Aunque bueno A la larga Mirad cuántas pociones tengo ¿Por qué tengo pergaminos? Que no pude No pude No pude No pude vender antes Chivo de pollo Pan Notita Nota Los gatos de Skyrim Sí Dejo la llave aquí Luego no puedo entrar Es curioso Huesos Huevos de dragón Ah Qué sueño Entra Joder Lo siento Me entra un sueño terrible Y eso que No son ni las 12 Nea A ver Qué puedo dejar Gema Hostia Qué bonito Qué precioso Cómo mola No se cae A ver Qué más quería dejar Escamas de dragón Genial Ya tengo la mitad De peso Y colmillos de mamut De puta madre Joder De puta madre Muchísimo mejor Me siento como Mil veces más ligero De puta madre Tía Coño Qué haces Me quieres tirar a la cama Que pillina Sigo aquí He prometido Portar tu carga Así que puedes llevar miedo También Qué guay Sueño Seguro que os entra sueño Por mi culpa También No hay sótano ni nada Esto es el hogar Supongo Es un poco pequeña La casa Pero bueno Tiene su encanto Voy a dormir Joder Voy a dormir hasta las Son las 8 pm Voy a dormir hasta las A ver si son las 8 pm En la vida real también No son las 7 Voy a dormir hasta las 7 De la mañana Eso serían 8 4 7 11 horas Joder Sí Que sueño Estoy viendo Sé contar Y todo Y bueno Voy a cortar aquí Porque Porque sí Qué gráficos Se supone que estos son Es el cielo Que lo veo desde aquí ¿No? Claro Hay viento en mi casa Bueno Pues voy a cortar aquí Como siempre Favoreced mis vídeos Suscribiros a mi canal O como os plazca En el próximo capítulo Intentaremos buscar algo más Hasta la próxima